Presentamos algunos programas sociales con mayor impacto que se vienen desarrollando en el programa Saravena Incluyente. Hemos brindado asistencia técnica, realizando intervenciones en el sector agropecuario, donde desde la administración municipal con el campo, hemos beneficiado en estos más de dos años a 800 familias rurales, quienes devengan su soporte económico de las diferentes cadenas productivas como ganadería, porcicultura, piscicultura, cítricos, avicultura, cacao y procesos de comercialización agropecuaria como mercados campesinos y procesos feriales. Saravena Incluyente comprometida con todos los proyectos y demás en nuestro municipio. Esta es una de las maneras que el señor alcalde de Silo Sano Fernández ayuda, sobre todo cuando nos tocan puertas y están comprometidos con el desarrollo. Es la granja de los abuelos donde venimos implementando diferentes estrategias de trabajo mancomunado. Esta es una de las muestras que traemos con ellos, del trabajo con cachama y con mojarra para que ellos tengan un sustento y aparte se mantienen entretenidos. Son abuelos que dicen que no quieren estar en el ancianato, sino que quieren seguir trabajando su tierra. De igual manera se vienen implementando más trabajos con huertas caseras y un tema de cítricos para acá, para esta zona. Abuelos comprometidos con nuestro desarrollo, de la cual el señor alcalde de Silo Sano Fernández, como siempre, se compromete para el trabajo integral y el desarrollo de nuestro municipio. También queremos darles a conocer las bondades que ha tenido nuestro alcalde con las ayudas para hoy en día tener esas pozas con pescados. Y estamos felices y contentos porque nos ha ido bien. Como ustedes se han dado cuenta y han mirado, pues ya hemos sacado la primera cosecha. No fue mayor cantidad lo que habíamos sembrado, pero realmente se nos dio y es una seña de que sí podemos seguir trabajando. También agradecerle al señor alcalde por su gesto que ha tenido, sus secretarios, que tienen el gesto de colaborarnos también. Y seguro estamos de que más adelante nos siguen ayudando también. Nosotros estamos felices y contentos aquí con lo que nos ha dado y sabemos que nos va a dar más porque hemos demostrado que sí, lo que nos han dado lo hemos utilizado, bien utilizado. Agradecerle y felicitarlo y lo apoyamos al señor alcalde y a su administración, a Juan Carlos que están trabajando y lo tenemos. Gracias a Dios siempre viene el señor alcalde, el doctor William, el doctor Juan, Juan y Duane, que fueron los promotores para el programa de la cría de peces, que nos han dado unas grandes capacitaciones y nos sirvieron de una gran esperanza, una gran ayuda y una gran experiencia. Y por eso hemos podido salir adelante. Y nuestro objetivo es seguir adelante con nuestro proyecto, como tanto de peces como de gallinas, y salir adelante y seguirle dando las gracias al señor alcalde por estas ayudas tan intensas que nos ha dado. Y las administraciones anteriores, llámense los alcaldes como se llame, nunca se preocuparon por mirar este pedacito. Nosotros lo llamamos el pedacito de cielo, ahora. Pero antes cuando era una montaña nosotros tocábamos puertas allí en las alcaldías y nunca nos la abrieron. Jamás. Arreglas en la como puedan, nos decían. No hay dinero, no hay plata. Pero nosotros pensábamos no hay voluntad. Trabajamos en la implementación de preparación y distribución de alimentos, incluyendo servicio de comedores para atender a más de 300 adultos mayores vulnerables. Proyecto que junto con la Gobernación de Arauca ha sido visualizado como un apoyo de mejoramiento de calidad de vida para la población vulnerable de mayor edad de Saravena. La supervisión que ejercemos todos los días acá, venimos a este tipo de iniciativa, cuando comenzamos a repartir las comidas, la comunidad puede sentirse tranquila de que estos beneficios y este dinero que llega de los impuestos, pues se está utilizando en una buena manera. Notamos nuestros abuelitos muy contentos con este tipo de programas. Es la satisfacción que nosotros sentimos como servidores públicos. Soy el supervisor de este tipo de temas, todos los días me pueden notar acá trabajando, revisando desde la misma cocina que están sirviendo los alimentos o la preparación, hasta la última parte donde se están sirviendo con los abuelitos. Es un trabajo complementario de nosotros para ver que todos estos recursos estén llegando de buena manera a nuestra población beneficiada. Ah, pues los almuerzos, ¿para qué? Son buenos. Sí, todo lo que nos ha dado. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios porque nos han dado este almuerzo, que están ayudando con esta ayuda del almuerzo. El personal de trabajo es muy chévere, no hay nada que decir de ellos. Los beneficiarios de la zona urbana inscritos en el programa reciben los mercados que se distribuyen como sustitutos de los almuerzos. El alcalde Yesid Lozano no solo ha compartido con los beneficiarios, sino que también se ha asegurado de que se cumpla lo pactado. De igual forma, se adelantan actividades como terapia, dirigidas a la ocupación del tiempo libre y calidad de vida de la población mayor. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, seguimos trabajando por una saravena más incluyente y participativa. La Secretaría de Desarrollo Social La Secretaría de Desarrollo Social